Música Muy buenas noches a todos, bueno pues desde esta mañana poca cosa ha pasado Como decíamos ha sido pues eso, una pequeña corrección que tenía que venir Nada del otro mundo, mientras no nos hundamos tú de caca No vamos a ningún lado, muy bien, era justo lo que tenía que hacer Sí que es verdad que esta vela ha hecho una limpieza por de toda esa gente Que estaba, bueno pues en ciertos apalancamientos un tanto peligrosos Y bueno pues tampoco mucho más Hoy aparte del análisis de Bitcoin, que la verdad es que poco tiene que analizar Para mí pues esta línea amarilla que tenemos aquí De momento, más que nada porque tiene este toque Este toque se ha soportado aquí Cuando se pasó se ha soportado aquí Pues me parece que es una buena línea para hacer una pequeña consolidación Después de todo el movimiento que ha hecho Está muy bien Bien, en este otro gráfico sigo pensando Que bueno pues que tenemos una zona de soporte muy limpia Que ni sea a la que, bueno Pues fijaros, vamos a vernos a cuatro horas Para verlo mejor Se tocó y automáticamente es zona, ¿vale? No es un punto exacto Si dijéramos, queremos decir ¿El punto exacto dónde está? Pues más o menos podría estar en los 10.294 10.286, más o menos, ¿vale? Si lo quieres marcar como una línea Pero como hemos dicho muchas veces En el curso que tenéis disponible en la web No, un soporte o una resistencia No es un punto exacto ¿Vale? Hay puntos exactos que son importantes Pero son zonas Bien Dicho esto Pues se vino a apoyar aquí Ha hecho una limpieza del mercado muy muy bonita Muy bien La verdad es que muy bien Y bueno, pues realmente Desde este máximo de los 12.032 Sin irnos a la falta de irnos aquí Hasta donde estamos ahora Pues estamos hablando de unos 1.000 dólares Bueno Pues no va mal Si lo contamos desde Donde empezaba esta zona de resistencia Que para mí es más bien la línea amarilla Esto es 11.555 aproximadamente Todo esto es aproximado Pues bueno Son 400 dólares No es nada raro Hace unos días Unos vídeos Yo os decía que más o menos La corrección Debería ser en torno al 10-11% Que es una corrección muy típica de Bitcoin Y desde el máximo Hasta este mínimo El porcentaje Ha rondado un 13 Con lo cual Tampoco es raro Igual Desde donde ha cerrado la vela Hasta donde cerró esta Era un 5.83 Y en la zona en la que estamos ahora O en esta zona de mínimos Que ha hecho ahí 7.82 Estamos dentro de lo normal Lo lógico Después de todo el pedazo de movimiento Que hemos hecho Podemos también Mirar Aquí Aquí si nos tenemos que ir Al máximo Vale Zona de 50 y 61 Pues bueno Ahí ha parado Decimos que la zona de 61 8 Que sería la buena Estamos hablando de 10.309 Si entra un poco Pues la zona de 10.200 Vale Esta zonita que tenemos aquí Podría ser una buena zona De soporte En caso que ya De momento yo no lo veo Lo que veo es que Aquí estaba consolidando Toda esta subida Ha tirado No ha podido Simplemente nos hemos venido para atrás Hemos incluso tocado el soporte Pues bueno Seguramente ahora tendremos Que tontear un poquito por aquí Ir tocándolo Para lo que decimos Si habéis visto El episodio de soportes y resistencias Vale Que a medida que lo vamos tocando Vamos haciendo más Esa resistencia Esta resistencia que tenemos en esta zona La haremos más flojita Y al final La atravesaremos Estoy convencido De que Tenemos que llegar a los 12.500 Que es un punto muy importante Más o menos en esta zona 12.358 Vale Es una zona a batir La siguiente la tenemos En los 13.261 Aproximadamente Y la siguiente es esta zona de máximos De los 13.913 14.000 Vale Que tenemos marcado en rojo Porque si que es Muy muy importante Sería genial Estar en esta zona Un tiempecito Coger ganas Coger fuerza Coger dinerito Consolidarla bien Y volver a atacarlo Para ir a esa zona De 14.000 Que queremos Pero vamos Que ahora nos tocan Unos días De estar en esa zona Los que hagáis Un trading Un poquito más agresivo Pues bueno Pues lo podéis aprovechar Sabiendo que tenemos Un soporte Y una resistencia Y bueno Pues el que haga trading A más largo plazo Pues vamos A tener calma Con eso Ya sabéis Una parte de hold Otra parte en trading Y poco a poco Bien Hoy lo que quiero decir Es que me han preguntado ¿Cuándo narices Compro bitcoin? Pues a ver Yo soy de la opinión De que bitcoin Hay que comprar Siempre Tienes dinero Compro bitcoin Da igual El precio en el que esté Que resulta que está A ver si está En un mercado bajista Pues hombre Espérate T a un punto Y tal Si eres un inversor A largo plazo Pues hombre Intentar aprovechar Retrocesos de mercado Para comprar un poquito Y ya está Hay gente luego Que empieza Bueno pues yo Cuando baje un poquito Más compro Cuando sumo un poquito Más compro Vamos a ver El que no quiere comprar bitcoin Y el que no se atreve A comprar bitcoin No lo va a comprar nunca Diga lo que diga Entonces Es indiferente Cuando se hagan esa pregunta Mandarles al carajo No, no Es que es mejor Yo espero ahora Que baje a La gente que está No, espero a que baje A no se cuanto Espero a que suba A no se cuanto Nada No compran al final nunca O sea Da igual Esa gente Cada uno Pues eso Que Que lo trabaje O que haga lo que le dé la gana Comprar bitcoin Se puede comprar En cualquier momento Ahora me preguntas Pues Tú comprarías bitcoin hoy Pues si me sobrase dinero Pues claro que compraría bitcoin Hoy No pasa nada ¿Por qué? Porque creo que dentro de tres meses En vez de estar donde está En 11.152 Pues puede estar perfectamente en 13.000 Con lo cual voy a ganar dinero Ahora bien Si me dices No, es que quiero comprar bitcoin hoy Para venderlo mañana Pues lo mismo te diría Pues cómpralo O espérate a ver si vuelve A tocar la zona esta De 10.600 que ha tocado O 10.500 y pico Pero No lo sé Yo compraría aquí Si baja un poquito más Pues compraría otro poquito más Nunca hay que comprarlo todo de golpe Y esto es una realidad O sea Cualquier persona Con dos dedos de cesera Es lo que os va a decir Oye Compradlo en varios puntos Que hay veces que Queremos comprarlo muy de golpe Todo y Bueno Pero Bitcoin Se puede comprar En cualquier momento O sea No esperéis Una bajada Porque la gente que no lo ha comprado aquí En la zona de 9.000 ¿Qué pensáis? ¿Que ahora lo va a comprar en la zona de 12.000? Pues no Evidentemente no Con lo cual Pues haya cada uno con eso Bien Dicho esto Pues tenemos aquí Que Estarán Para empezar a mandarnos ya Datos de este gráfico Que cerraron 11.620 Con lo cual Va a haber un gap Interesante A ver en cuantos días Se cubre Tenemos este gap Aquí abajo También pendiente Entre los 9.900 Y lo están Pero bueno Yo creo que este es un gap Que si algún día se cubre Pues ya veremos No todos los gaps No todos los gaps Se cubren Ni se tienen por qué cubrir ¿Vale? Pero bueno Aquí si tenemos uno Que es interesante Que toda la gente Que compró aquí Fijaros el volumen De esta vela Esta vela Cumplió Entre los 11.450 Y los 11.575 Bueno Llego a estar Mucho más arriba En 11.770 O sea Casi rozando los 12.000 ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente Se empuje un poquito Para que Al final de la semana Mitad de semana Vaya usted a saber cuándo Porque no lo podemos saber Pueda tener otro impulso Hacia arriba Y de momento Teniendo en cuenta Que vamos a ir Más o menos En esta zona O sea que el gap Es bastante interesante Ese tengo ganas de ver Que se cierre Porque es un gap Que nos va a tirar Hacia arriba Nos debería tirar Hacia arriba ¿Vale? Eso es histórico Pero tampoco tienen por qué O sea esto es Relativo Yo pienso que va a tirar Para arriba Va a seguir subiendo Bitcoin Eso lo tengo claro En cuanto a las altcoins Lo que decíamos En el vídeo Por la mañana Hay muchas que han reaccionado Muchísimo mejor De lo esperado Y hay cosas Que están haciendo Muy 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 buen trabajo Fijaros 33.30.28.23.19.19 O sea Tremendo Lendo Otro 13% O sea Ambrosus O sea Muy 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 bien En general QSP O sea Todas Todas Lo que decíamos Con los gráficos Que tenían Suelo Suelo Y para arriba La cuestión Es Que Bitcoin Se estabilice Y bueno Pues durante unos días Nos deje Link Pues fíjate Como lo tenemos Está tremendo Está tremendo Increíble Muy muy bien Fijaros que tenemos Una Línea Vamos a verlo A ver si Vamos a verlo mejor en diario Porque si no Es un poco Un poco raro Vale Bueno Chainlink Tiene esta por un lado Más o menos Aproximadamente Viene así Y luego Vamos a dibujarle en rojo Vamos a jugar A ser Vale Vamos a hacer Esos Esos lanzamientos Ahí Esta la corregimos Un poquitín Ahí Y ahí Vale Y más o menos Tenemos Un canal muy claro Y un canal Que cuando rompe Ha venido abajo A ver si ahora Que rompe Se nos viene abajo Pero bueno Más o menos Hasta esta zona Que tenemos aquí Que puede ser un soporte Bastante interesante Vamos a estirarlo Vale Y a ver como sigue reaccionando Está muy muy fuerte Y bueno Me encanta Me gusta mucho Me gusta mucho Que pasen estas cosas Porque Las altcoins Han respondido En general Muy 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 bien Evidentemente No todas tienen La misma fuerza No todas tienen Los mismos capitales Y estamos hablando Pues en su mayoría Las que tengo en la lista Pues No son No son cualquiera Costa Que se suele decir ¿No? Bueno Todas Volviendo A una zona de soporte Quizás aquí nos podamos Venir a 42.79 Para luego rebotar Pero en general La respuesta A mí me ha sorprendido mucho Esto a mí Que me dice Que posiblemente Si seguimos Con este Bullroom de Bitcoin Que yo creo Que sí Que va a seguir Y que vamos a tener Un final de año apoteósico Pues muchas de ellas Van a seguir detrás Van a seguir detrás Y van a Y van a hacer Cosas muy muy majas Están dándonos Otra oportunidad De entrada En general En general Muy 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 buena Muy buena Ay Esto sinvergüenza De Monero Ahí va tirando Va tirando muy bien Y yo creo que va a pasar Estos máximos anteriores Va a ir a intentar Atacar estos Así que En general La verdad Es que Muy sorprendente Muy sorprendente ZRX Está tocando La zona de soporte Otra vez O sea que Igual O sea es que No no Está genial Y en el lado rojo Pues bueno A ver Como es normal Hay bastantes rojas Pero si veis Los porcentajes de rojo No son una barbaridad Bueno Esta la podemos mandar Al carajo Tita Contra el dólar Que está sufriendo Ahí un poquito Pero después de la subida De ayer Pues que queremos O sea Y vamos a ver Como termina el día Todavía Y tampoco es una Auténtica barbaridad O sea es que Contra el Bitcoin Está sufriendo ahí Está intentando Llegar a esta zona Bueno que ya la pasa Vamos a estirar esto Tiki 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 Porque estamos En una zona Pues Lo interesante Es que no la pierda Para que luego Vuelva a pegar un tirón Pero vamos Yo no creo que la vaya a perder Lo dudo bastante Porque está el mercado Muy muy bien EOS Fijaos Uff Como ha sufrido hoy EOS Es que Es una pena Es una pena Porque estamos Fijaros Que como sigue así Cualquier día se va A los mínimos históricos O sea todo el tema El Ethereum chino Fijaros Tal no se que Y al final Pues bueno Está tonteando en esta zona Ha tenido Una caída Para un intento de apoyo Fijaros esta línea De tendencia que había aquí Casi a ir a tocarla A mi no me No me gusta Y es una pena Porque hubo un momento Que parecía que iba a querer salir Pero no ha sido capaz De pasar esta Esta línea de 100 Hasta que no sea capaz De pasarla Y estar por encima de ella Tiene que venir a atacar Esta zona Pero Uff Yo la veo todavía Bastante lejos De poder hacer Algo decente Pues Que pasa con Neo Pues tres cuartas De lo mismo Que De sus mínimos Bueno Consiguió salir un poquito Pero No sé 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 cómo están Tampoco los proyectos En qué punto están Y La verdad es que Están sufriendo mucho Kutum Igual Zona de soporte Zona de compra Y bueno Pues A ver si Si la aguanta Y está tontando Por aquí un tiempo Para poder Luego pegar otro lanzamiento Hacia arriba Aquí igual Bueno Estamos Un poquito mejor Con Iota A ver si consigue pasar Esta zona roja Y apoyarse por encima de ella Que sería lo Lo ideal Lo ideal Eso no quiere decir Que Neblio Neblio estaba Aquí Madre mía Cómo ha sufrido Neblio esta semana Otra zona de suelo Doble suelo Posiblemente pueda caer un poquito Y yo creo que va a volver a salir hacia arriba Así que Para mí Para mí es zona de compra Para mí Fijaros Voy a dibujároslo aquí Todo esto en Neblio Es zona de compra Básicamente No lo digo como consejo Evidentemente Nunca los doy Pero Si La Bitcoin parece que quiere salir Del letargo Bueno de hecho Ha salido del letargo Aunque aquí veamos Que parece Poco Ha estado subiendo un 18% Evidentemente No es lo que han hecho otras altcoins Y el señor Trump Pues sufriendo Y Yo creo que va a seguir sufriendo Todavía Teníamos esta zona Bueno Está como muy ancha esta zona Pero bueno Más o menos lo ha respetado Pero Se nos puede venir aquí Y en caso de venir aquí Pues lo mismo Podríamos Podríamos ver algo Pero de momento No le veo No le veo mucho más No le veo como Como con ganas De hacer algo Y Maxime Es que Cuando tienes Un buen proyecto O un proyecto Que en teoría Puede ser bueno Y tienes un CEO Que Un CEO feo Pues pasa lo que pasa Y poca cosa más Tampoco podemos ver Mucho más Alcoin respondiendo muy bien Alcoins Más o menos estables Y otras Pues fijaros Es que es tremendo O sea es tremendo Y Bitcoin Pues lo dicho O sea Bitcoin está apoteósico Está genial Muy muy bien Mucho mejor De lo que yo me esperaba En este primer arranque Sobre todo Porque la respuesta A la zona de De soporte Ha sido espectacular Bueno mejor lo veo aquí Ha sido espectacular O sea Venía aquí Pim pam Y con volumen O sea el volumen Lo que decíamos Que era una de las cosas Que echábamos en falta Pero muy muy bien Fijaros El volumen De viernes De sábado Y de domingo Que esté rojo El volumen ha sido tremendo Esto es intercambio Esto no es Bitcoin Que ha desaparecido Se ha vendido y ya está No no lo tiene otra persona O sea que Toda esta Desde el latigazo Que he pegado Hacia arriba 12.158 Hasta El soporte Es Bitcoin Que ha cogido gente Las manos ricas Que han dicho Estos señores Que enseguida Se ponen flojetas Les entra la canguele Vale Pues vamos a cogerlo nosotros Y si en unos días Va haciendo así Pum 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 Y se apoya aquí No pasa absolutamente nada Seguimos hipermegalcistas Lo que pasa es que es normal Vale Que de un canal tan vertical Como estaba llevando Pero bueno Pueda pasar a una zona Un poquito más horizontal Para luego pegar otro Yo este movimiento Lo voy a ver aquí Lo voy a enseñar Lo estoy viendo Bastante similar A este Vale Entonces ¿Qué pasa? Salimos de una zona En la que estábamos Pues un poquito Aletargados Consolidando Aquí hubo una consolidación Descendente Aquí ya se empezó Un primer latigazo Y hubo una consolidación Ascendente ¿Vale? Es lo que pasó Desconsolidación descendente Consolidación ascendente Y salimos disparados Ahora Tenemos una y dos ondas Aquí Aquí vamos a empezar A hacer la primera ¿Vale? Es decir Esto mañana va a empezar A ponerse en rojo Va a empezar a caer Haremos una Dos ondas Y seguramente Que es una zona Una consolidación Como esta Y seguramente Luego saldremos disparados A lo mejor salimos disparados Antes de lo que podemos pensar ¿Vale? Pero esto es un a lo mejor Yo creo Yo creo Que igual que Fijaros como aquí Desde la línea amarilla Partimos Hacia arriba Hasta la línea roja Aquí Desde la zona amarilla Hemos partido hacia arriba Casi a tocar la línea roja Entonces ahora nos toca Descansar un poquito ¿Vale? Este descanso Y este descanso Que nos podemos venir Perfectamente a la zona amarilla Que es una zona de Terrebote interesante O no Como pasó aquí Y plaf Otro Entonces haremos Otro siguiente Que yo creo Que es el que nos catapulte Por encima de los 14.000 Pero si hacemos Uno Dos Y tres Nos iremos a los 20.000 Esto se hizo En un periodo de tiempo Si más o menos Estamos en esta zona Fue de abril De abril a junio Cuidado Tres meses ¿Vale? Porque esto es Primero de abril Y esto es Final de junio Tres meses Un mes Dos meses Tres meses Si hiciéramos Si hiciéramos esto Estaríamos en un mes Dos meses Tres meses Cuidado A mí El movimiento Se me parece Bastante Quizás Yo lo comparo Como os he dicho Varias veces Porque me gustaba Bastante Sobre todo Por ver las temporidades De los halving ¿Vale? Entonces Esto Esta zona de aquí ¿Vale? Es halving Del 16 Caída Con un latigazo importante Consolidación ¿Vale? Después del halving Pues un poquito Bueno Es que aquí fue un poco raro Es que Hemos vivido una situación Muy rara ¿Vale? Pero tenemos una zona De consolidación Bastante grande Y salimos al alza Zona de consolidación Bastante grande Y salimos al alza Ahora Zona de consolidación Alcista Y otra vez al alza Con su latigazo Hacia abajo Otra vez al alza Latigazo hacia abajo Otra vez al alza Y yo creo que Estamos empezando A generar Este movimiento Un movimiento De este tipo Vamos a ver Que sea así Es lo que deseamos todos Que sea Que sea de esa manera Ya hemos visto Varias veces Hemos comparado Incluso los movimientos Del RSI Con algunos de estos Y son muy muy similares Pero Para no irnos Tan atrás Y irnos al 16 Que el mercado Era completamente diferente Al mercado de ahora Para mí Estos movimientos Van a ser Muy muy similares Entonces Debemos esperar Que se hagan estas ondas Para el siguiente latigazo O una y dos ondas Siguiente latigazo Una y dos ondas Y después vamos a ver Y después vamos a ver ¿Vale? Pero más o menos Considero Un movimiento De este tipo Ojalá en vez de tan vertical ¿Vale? Pueda ser un poquito más Horizontal Y que dure más en el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que nos depara Y lo que he dicho antes Para comprar Bitcoin Cualquier momento Es bueno Así que como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que La paciencia Os acompañe Que es lo que nos depara